Higo, hipopótamo, así. El que se equivoque, harinazo. Les voy a pedir que sean veloces, ¿ok? Empecemos con palabras que empiecen con V. Vaca. Vaca, muy bien. ¿Y para qué le haces así? Verde, correcto. Liz. Vitrina. El que sople, quede expulsado del reality. Bueno, ¿quién se diga otra? Ventana. Correcto, más rápido, más rápido. Viento. Muy bien, muy bien. Vida. Muy bien, más abajo, por favor. Veracruz. Correcto, palabras con H. Hielo. Muy bien, el que sigue. Vidrio. Correcto. Vuelo. Vidrio. Vidrio. Patitas. Palabras con H. Harinazo, harinazo. Una, dos, tres. La Jiménez tiene coraje, ¿verdad? Rápidamente, palabras que estén, perdón, países que estén en América. Estados Unidos. Muy bien, el que sigue. México. Correcto. Don Antelmo. Guatemala. Correcto. Chemo Papi. Estados Unidos, papi. Correcto. Son risitas. Harinazo. Muy bien. A ver. ¿Vas a decir que estén en América? Mande. Asia. Ayúdenme. Una, dos, una, dos, tres. Hombrecito. ¿Qué pasa? A ver. Se hizo tu sueño realidad. Que cante. Amiguito, amiguita, acompáñame. Que cante. Amiguito, amiguita, acompáñame. Soy un niño. Parece un payado. Soy un niño. Y vive en un planeta imaginario. Donde todo se muere en realidad. Vamos. Ay. Es el mimo. Es el mimo de la otra vez. Es el mimo, es el mimo. Acomódese un integrante del show. ¿Qué sigue? Integrante del show y alguien de cinco minutos. Yuli, no te sordees, ¿verdad? Muy bien. No, es que todavía no. La tabla del ocho. Ay, no. Toda completa. Ocho por una, ocho. Correcto. Ocho por dos. Dieciséis. Ocho por tres. Veinticuatro. Ocho por cuatro. Ocho por cuatro. Ocho por cuatro. Treinta y cuatro. No. Hay un brazo. Una, dos, tres. Sí, que estaba con una de cinco. Ocho por tres. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué sigue? Es que es... Yuli, sigues tú. Espérate. La del uno, Miguel. La del uno. Ocho por seis. Ocho por nueve. Ocho por seis. Siete por una. Siete. 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 Muy bien. Siete por dos. Catorce. Siete por... Más rápido, más abajo. Siete por tres. Veintiuno. Siete por cuatro. Veintiocho, papi. Siete por cinco. Treinta y cinco. Siete por seis. Pásale, Katy. Cuarenta y nueve. A mi brazo. Una, dos, tres. Pásale, Mobia. ¡Ay, perece! Vamos, amigo. Oigan. ¿Me lo rellenes, por favor? A ver, yo. Para que vean en... ¡Pásale, Mobia! ¡Pásale! Tú también, pásale. ¡Mobia! ¡Pásale, Katy! ¿Dónde se quedaron? Siete por siete. Cuarenta y nueve. ¡Cati! Siete por ocho. ¡Cincuenta y cuatro! ¡No! Cincuenta y seis. Una, dos, a mi brazo. Ahí está. ¡Pásale, Katy! Ruinin, vamos con... Elementos de la tabla periódica. Sodio. Sodio, muy bien. Oxígeno. Ok. ¡Cati! ¿Y por qué con miedo? ¡Cambiamos en este momento! Por favor, palabras del cuerpo que empiecen con C. ¡Cuello! ¡Correcto! ¡Codo! ¡Muy bien! ¡Ninjarín! ¡Cola! ¡Ninjarín! ¡Cola! ¡Cráneo! ¡Cabeza! ¡Cabajo, abajo, abajo! ¡Cráneo! ¡Ya lo habían dicho! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Una, dos! ¡Ahí está! Ok. Conductoras o conductores de Azteca Noreste que estén operados u operadas. Miguel Ángel. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pérdame, espérdame, espérdame! Tiene razón porque me operé una hernia. ¡Ay, qué! ¡El que sigue, el que sigue! Yuli Casillo. ¡Correcto! ¡Eh, oiga, novio, soy natural! ¡Lisa, Ligando! ¡Correcto! ¡Con orgullo! ¡Mariana! ¡No, ya no está operada! ¡Ahí, la nariz, la nariz, la nariz! ¡Abel, más adelante! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo sigo, yo sigo! ¡Eh, la China! ¡Correcto! ¿De cualquier programa de TV Azteca? ¿Mande? ¿De cualquier programa de TV Azteca? Da miedo, ¿verdad? ¿Es porque te hay harina? ¿Casmin con J? No sé, el que sigue. Muy bien. ¡Mariana! ¡Ya lo habían dicho! ¡Una, dos, y... ¡Ahí está! Ok, acomódense, por favor. Una ronda más, por favor. Faltan los del show, no se me hagan para atrás. ¡China! ¡China, por favor! ¡Ya falté un chorro! ¡Ok! ¡Ya falté un chorro! ¡Antonela! Diferentes maneras de llamarle cuando quieres tener intimidad con tu pareja. ¡Ah, yo qué! A ver, explícame, ¿de llamarle? Sí. ¡Ah, o sea, como de cariño! ¡Para tenerlo! ¡No, no, tamo, va! ¡Para llevárselo a la cama! El cuchi-cuchi, ¿cómo le dicen así? ¿Cuchi-plancheo? Sí, pero yo puse el ejemplo, ese no vale. ¡Harina! ¡Tres! ¡Delicioso! ¡Ok! ¡Hacer el rico-rico! ¡Ay, rico-rico-rico! ¡Hoy cena pancho! ¡Hoy cena pancho! ¡Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui! ¡Ok! Personajes piratas de Monterrey. ¡Mascarín! ¡Mascarín! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sí, cierto! ¡Sigue a ver! ¡Sin atacarse, Luisito! ¡El planeta imaginario! ¿Muérdeme? ¡El planeta imaginario! ¡No, porque el tuyo es oricinario! ¡Muérdeme! 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 ¡Vamos, amiguitos! Falta una ronda, pero antes. Estamos buscando a la persona con el mejor cosplay. Y además de salir en televisión, podrás ganar una computadora especial para gamers. Así como lo oyes. Tú que te gustan los videojuegos y tienes un personaje favorito, tienes un cosplay espectacular, participa escaneando el código QR que aparece en pantalla. Es muy fácil. Escanea el código, deja tus datos con tu foto de cosplayer y ya tienes la posibilidad de ganar una computadora para gamers. Avísale a tus amigos para que todos participen. Ya lo sabes, participa y gana. ¡Última ronda! ¡Acomódense, por favor! ¡Ay no, tomen a ver, por favor! ¡A ver! ¡Hoy soy tu fan, a ver! ¡Él no se puede ir! ¡En lugar de poner el cojín, mejor que se ponga a ver aquí! ¡Que le den un beso! ¡Pásame! ¡Muchas gracias! ¡Momia, pásale porque te estás ordeando! ¡Sí! ¡Ale, momia! ¡Él peiné la maripopía! ¡Momia, ale, momia! ¡La Jessy! ¡Maricón se peinó! ¡Por tramposo! ¡La Jiménez! ¡Jessy! Vamos con municipios de Nuevo León que no estén en el área metropolitana. ¡Ah, hace palabra! ¡Ah, suazua! ¿Suazua está adentro del área metropolitana? ¡Sí, sí! ¿Está adentro? ¡Sí! ¿No está? ¿No está? ¡Corre! ¡Porque yo cobro extra para ir para ir! ¡Ah, bueno! ¡Si ella cobra extra! ¡Harinazo! ¡Una! ¡No, porque no está! ¡Ah, no está, no está, no está! ¡Entonces, otra vez porque me equivoqué! ¡Ok! ¡Una ciudad de Timbuktu! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Harinazo! ¡Una! ¡No! ¡Nos vemos mañana! ¡Bye, bye! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Hala, bye! ¡Inscríbete y corre con nosotros el 24 de septiembre en Bimbo Global Race!